Bueno, aparte de lo que sucedía anoche en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, comenzamos a analizar lo que fue ayer el debate, pero por supuesto, las opiniones tanto de Luis Brusten como de Alfredo Zayat de lo que viene. Devaluación es una de las palabras que se escuchó y cómo fue el tratamiento mediático de esto, se lo preguntamos a Alfredo. ¿Qué tal, Alfredo? Bien, muy bien. Fue gente que ahí dentro de lo que fue el debate, Mauricio Macri dice que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner fue el que más devaluó kilos, y lo llevó a 3 a 15. La verdad que no está al 15. El 15 es lo que aspira los economistas de Macri a llevar el tipo de cambio oficial. El tipo de cambio oficial es 9,60, ahora está 9,62. Y esto es un punto muy importante que vale la pena precisarlo, porque un dólar a 15 es lo que propone los economistas de Macri y el propio Macri, sin especificarlo, aunque la verdad que en el debate lo filtró, porque pensar, digamos, el tema 15, él está dentro de ese esquema. Y vos fijate que solo esa expectativa, solo esa expectativa de que va a haber una mega devaluación en un eventual gobierno de Mauricio Macri, ya tiene impactos hoy, tiene impactos hoy, tanto en precios como en abastecimiento. A nivel de precios, aumento el precio de la carne, aumento el precio de la harina y obviamente todos los derivados con uno de los productos más sensibles que es el pan. Y a nivel del abastecimiento, donde las grandes empresas empiezan a retasear la provisión de sus productos. Pero aspecto que es lógico, básico de decisión microeconómica. El empresario, si hay un candidato que dice que va a ser una mega devaluación apenas asume, ¿cuál va a ser la reacción? Primero es, me cubro, subo los precios. Segundo, no doy el producto. Entonces, uno ya a nivel de información, ya a nivel del cemento, el acero, incluso el tema de la entrega de autos. Bueno, en todo tipo de productos y de insumos importantes, las grandes empresas dijeron, no, no vamos a estar abasteciendo de lo que pide el mercado y esto que genera mayor tensión en el mercado y suba en los precios. Bueno, esto es un adelanto, pero apenas un pequeño adelanto de lo que implicaría para la economía, para el bolsillo del trabajador, del jubilado, para cada uno de nosotros, una mega devaluación como la que están adelantando y proponen los economistas de Macri. Cuando digo los economistas de Macri es porque lo han dicho en forma clara y transparente. Por ejemplo, Alfonso Prat-Gay, diciendo que se libera el mercado cambiario, va a subir el dólar oficial, va a bajar, aventuró que bajaría el precio del mercado ilegal. ¿En qué valores? 14, 15, eso es una mega devaluación. Pero no solo fue Alfonso Prat-Gay, fue Rogelio Frigerio, Carlos Melconian, Hernán Lacunza, todos miembros cercanos al candidato Mauricio Macri, economista cercano a Mauricio Macri. Entonces me parece que esto es un debate interesante, un debate interesante que cuando se dice no es ajuste. Y la verdad es que una mega devaluación es parte del ajuste, porque eso implica la pulverización del poder adquisitivo del trabajador y del jubilado. Alfredo, cobertura de los medios. Sí, me parece que es importante hacer una aclaración. Yo sé que quienes nos están viendo estuvieron también viendo la cobertura que la TV pública hizo del debate. La verdad que estamos todos muy contentos, muy conformes. Yo fui protagonista de esa cobertura y cuando hoy leo el titular de La Nación sobre la cobertura de la TV pública diciendo que la TV pública dijo que Scioli ganó. Y la verdad que es tan opuesto a lo que nosotros dijimos vinculado al revés. Nosotros dijimos, la verdad que acá nosotros no vamos a decir quién ganó o quién perdió, porque eso sería subestimar al televidente, subestimar a la población que va a tomar la decisión el 22 de noviembre. Yo creo que en ese caso La Nación está subestimando a sus lectores. Y la verdad que yo creo que debe haber periodistas de La Nación, porque si han estado viendo la cobertura que hicimos durante el día de ayer, también estarán viendo hoy, digamos, lo que nosotros estamos hablando. La verdad que hay muy buenos periodistas de La Nación, serios periodistas de La Nación. La verdad que no es necesario porque eso es, la verdad, violar la relación que tienen con sus lectores. La verdad que nosotros al revés dijimos, no vamos a decir quién ganó, porque eso sería subestimar a la población. Muchísimas gracias, Alfredo. Y tal como les anticipamos, también está con nosotros Luis Bruchstein. Bueno, Luis, un primer análisis de lo que compartimos ayer. Sí, estaba escuchando lo que decía Alfredo. Y varias veces cuando Scioli le decía que iba a hacer un ajuste Macri, Macri le contestaba, yo no dije eso, no... ¿Por qué se genera esta situación? Porque Macri nunca dice nada. Entonces se genera ese lugar donde todo el mundo tiene derecho a sospechar que si no me decís lo que vas a hacer, es porque me vas a hacer daño. Es así y se suma a que el entorno de los asesores en economía de Macri son los que han estado haciendo esta campaña, incluso haciendo una campaña de terrorismo económico, diciendo que el país está en la peor situación y todo el mundo, la experiencia que tiene es que cuando se hacen estos diagnósticos exagerados es porque se están anunciando medidas drásticas, o sea, se están justificando, anticipando la justificación para después tomar medidas drásticas que duelen a la sociedad, que han dolido a la sociedad. Así ha sido en la historia de este país. Probablemente los sub-30 no tengan noticias porque no se acuerdan de esas situaciones, pero los que tenemos un poco más de edad, cada vez que venían con esos diagnósticos exagerados, era porque estaban aplicando un poquito de anestesia para la dolorosa que venía atrás. Yo lo que creo es que a Macri no le convenía ayer el debate. Los medios, por supuesto, que han hecho campaña a favor de Macri, trataron después de tapar los agujeros que quedaron en el debate. Yo creo que, no sé, creo que es infructuoso ese esfuerzo. Prácticamente salían las encuestas exageradísimas de los tweets y demás, donde decían que ganó Macri 96 a 4, y entonces hubo uno que dijo, no será exagerado, 4 no será exagerado. Trataron de recomponer un resultado que si uno lo mira objetivamente, realmente a Macri no le convenía este debate. No le convenía por lo menos dos motivos. En el debate anterior hubieran sido todos contra Scioli. A Scioli no le convenía el debate anterior, entonces se hizo una campaña por lado de Macri para criticarlo a Scioli, que no iba a asistir a ese debate. Pero este debate no le convenía a Macri, pero Macri ya estaba comprometido por la campaña que hizo en la primera vuelta. Entonces él estaba obligado a asistir. ¿Y por qué no le convenía? Primero porque Macri no es bueno exponiendo su pensamiento. Es un hombre que le hacen el guión, se atiene mucho al guión, y cuando tiene que improvisar por fuera del guión, se confunde o pierde tiempo, se va por las ramas. Eso es lo que se le vio ayer si uno lo mira con cierta ecuanimidad. Y después, porque todo el mundo fue a escuchar qué era lo que iba a hacer en su propuesta económica. Y durante toda, a lo largo de toda su exposición, prácticamente no hubo una sola propuesta. Hay una reducción del lenguaje político, del discurso político, a una especie de discurso emotivo que realmente empobrece el debate político. No alcanza con esa especie de yo lo hago desde el corazón. No. Hay que decir qué es lo que se va a hacer. Hay que poner las propuestas sobre la mesa. Eso fue lo que no hubo en ese debate por el lado del candidato Mauricio Macri.